Bienvenidos a VidaFit, soy Leidy Orozco, hoy estamos en un día súper fresco a estas horas de la mañana y vamos a culminar nuestro especial Defend el Crice, esta especial metodología para tomar conciencia de nuestros movimientos. Hola Rómulo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, excelente, hoy tenemos un invitado, mi primo Jairo Orozco, primo y no sabíamos. Mi socio en la actividad. Ay, qué bien. Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo espectacular y es tratar de meditar, tratar de ir a nuestro interior, llegar a esa libertad interior que muchos anhelamos, la paz y bueno, sentirnos un poco alivianados porque entre más liviano uno está, más lejos llega. Más lejos llega. Así es. Y la meditación es un proceso de expandir la mente de una manera en que ella se abre y sentimos que entramos en las profundidades de todas esas cosas, digamos, bonitas, sanas y constructivas que habitan dentro de nosotros mismos. Entonces vamos a hacer unos movimientos que nos van a ayudar rápidamente a entrar en un estado de meditación muy agradable. Vamos hacia el borde de la silla, vamos a sentarnos que los tobillos y las plantas de los pies queden exactamente debajo de nuestras rodillas y van a llevar las dos palmas de las manos al frente de su pecho. Esta es una posición muy conocida para muchos de nosotros y desde esta posición cierren sus ojos y lo único que van a hacer es que van a mover suavemente sus manos un poquito en dirección de su frente y luego las bajan despacio un poquito en dirección de su abdomen y vayan sintiendo cuando van hacia arriba cómo es su respiración y cuando van hacia abajo cómo cambia esa respiración. Observen también qué pasa con sus hombros en el momento en que las manos van hacia arriba. Tienen tendencia a moverse de qué manera y cuando van hacia abajo, qué ocurre por ejemplo con los homoplatos, con las escápulas en la parte posterior del hombro. Y observa si hay algún cambio en tu respiración. No lo forces, simplemente obsérvate. Eso es. Y para un momento ahora con tus manos ahí en el centro del pecho. Simplemente tenlas allí un instante. Y date cuenta, siente si tus hombros están sueltos o los tienes levantados, déjalos que caigan libremente, con tranquilidad. Muy bien. Y ahora vamos a complementar el movimiento. Vas a subir tus manos suavemente y al subirlas bajas un poquito tu cabeza. Y luego al bajar tus manos subes un poquito tu cabeza. Y observa qué cambios ocurren al nivel de tus hombros y de tu espalda cuando tu cabeza participa suavemente en ese movimiento. ¿Qué pasa también con tu zona de la pelvis y de la cintura? ¿Logra llegar como el sonido de lo que estás haciendo? Eso es. Muy bien. Y la próxima vez que llegues al centro, paras un momento, bajas las manos y descansas un instante. Y observa cómo estás respirando. Observa también, presta la atención, cómo son tus pensamientos en este momento. Eso es. Muy bien. Vuelve a juntar tus manos al frente de tu pecho suavemente. Y manteniendo inicialmente tu cabeza en el centro, lleva tus manos un poquito hacia la izquierda. Date cuenta qué pasa en tu cuello, luego las traes hacia la derecha un poquito. ¿Qué cambia en tu cuello cuando haces esto? Y observa cuando vas, por ejemplo, hacia la izquierda, cómo es el peso. ¿Dónde llevas el peso? ¿A tu glúteo derecho o a la izquierda? Y cuando vas hacia la derecha, cómo va el peso de tu cuerpo. Eso es. Y ahora, para en el centro. Y vas a llevar tus manos a la izquierda y simultáneamente miras a la derecha. Y observa el que tu cabeza participe en un movimiento contrario al de tus manos. ¿Qué efecto tiene en la forma en que tú estás pensando y en lo que tu cuerpo te va contando de ti mismo a de ti mismo? Por ejemplo, ¿cómo se siente tu columna? Si pudieras conversar con ella, ¿qué te diría tu columna en este instante? ¿Qué te contaría? Y tu propia respiración. ¿Le llama más la atención que tú hagas este movimiento? Las manos hacia un lado y tu cabeza hacia el otro. Eso. Y observa también qué va pasando con tu actividad mental. Muy bien. Y la próxima vez que llegues al centro, paras un momento, bajas tus manos. Eso es. Muy bien. ¿Cómo se sintieron? Excelente. De verdad, sí. Muy relajada. Sentí cómo mis manos se sentían unas a otras, cómo son de suaves junticas. O sea, de verdad, se aprende a querer uno mucho y a querer a los demás. Y el diálogo mental, ¿cómo estuvo? ¿Cómo lo sintió Jair? Es una actividad, normalmente cuando uno se levanta y empieza es como a hacer estiramiento y todo. Yo creo que esa es una actividad que uno podría hacer al borde de la cama para generar como esa tranquilidad en el cuerpo y sentir su espalda. Claro. Y decirse cosas bonitas. Y decirse cosas bonitas. Con sentirse, levantarse y, o sea, darse besitos. ¿Qué más? Y en algún momento como que la mente dejó de hablar, como que quedó quietica. Sí. En silencio. En un silencio mental. Bueno, en blanco. No en blanco, no. En blanco no. Sino como un espacito de no hablar tan rápido, sino más pausado. Más bien de escuchar la naturaleza, los pajaritos cantando, todo ese tema. Bueno, de esta manera hemos llegado ya al final de Vida Fit. De verdad estoy muy agradecida. También aprovecho para darle los agradecimientos a los televidentes por la gran acogida que ha tenido Vida Fit, ya que ellos lo manifiestan, lo han manifestado por los diversos medios, redes sociales. Me llegan unos mensajitos divinos que les encanta el programa Vida Fit. Y bueno, les mando un abrazo gigante. Siempre seguimos trabajando por ustedes, los televidentes del suroccidente colombiano. Muchas gracias Romulo, muchas gracias Jair. Nada más te vive feliz una Vida Fit. ¡Mua!